Oigo tu dulce voz llamándome A tu presencia atrayéndome En tu presencia en plenitud De gozo y paz que tu me das Delicias a tu diestra Para siempre Señor Para siempre Señor Delante de ti yo estaré Adorándote de todo corazón Delante de ti yo estaré Por la sangre del poder de Dios En tu presencia para siempre moraré Compartiendo eterno como Dios Oigo tu dulce voz llamándome A tu presencia atrayéndome En tu presencia en plenitud 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 Compartiendo eterno como Dios Compartiendo eterno como Dios En tu presencia en plenitud 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 Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!